¿Qué es la tradición mexicana que mezcla la cultura prehispánica y religiosa? ¿Qué es la tradición mexicana que mezcla la cultura prehispánica y religiosa? ¿Qué es la tradición mexicana que mezcla la cultura prehispánica y religiosa? Las veladoras y sirios, su flama es la luz, la fe y la esperanza que guían en este y en el otro mundo. El arco se adorna como flor de cempasúchil y fruta. La cruz, elemento introducido durante la evangelización. El pan, no puede faltar en los altars de muertos pues representa la fraternidad. El petate, sirve para el descanso de las ánimas, en algunos hogares se usa como mantel para poner alimentos. La flor de cempasúchil debe estar presente sobre el petate para que los difuntos puedan ver. La fotografía del difunto, honra a la persona que fue en vida. Las calabritas de azúcar, aluden a la muerte siempre presente. El escuinkle, compañero de las almas, quien las ayuda a cruzar el cauduloso río Chiconaupan, el último paso para llegar a Mitlán. La sal, elemento purificador, se cree que las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar la fruta y a contemplar la flor de cempasúchil que se les ofrece. El papel picado, dibujos y figuras de gran diversidad. El papel no puede faltar en tu altar para darle colorido. El mantel blanco, el color del mantel significa pureza y alegría. Las flores, son un símbolo festivo por sus colores y aromas que adornan el lugar, donde estará el ánima. La flor se utiliza, es la de cempasúchil, ya que su color representa el sol que guía el alma de difunto. Comida y bebida y pan de muerto. La comida tiene el objetivo de deletar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en su honor a los seres recordados, por lo que se pone su comida favorita. En este caso, la comida favorita del difunto es el mole de pavo con ensalada, que solo es lechuga y mayonesa. Menudo, tostadas, tortas y café, avena, agua de jamaica, además de pan y dulces. El varal de rosa se utiliza para ahuyentar los malos espíritus que el difunto encuentra en su camino. También sirve de apoyo y defensa al alma. El camino de flores de la puerta al altar para guiar el camino de las almas a la ofrenda. Una cruz de madera. La exhibición de la cruz cristiana simboliza el perdón de los pecados restantes del difunto. El copal. La fragancia especial de esta resina de origen antiguo de un árbol del mismo nombre. Tiene dos significados. El primero es purificar el lugar de los espíritus malignos donde se encuentra el altar. Y el otro es una conexión con el cielo. Se cree que a medida que se eleva el humo aromático del copal, se conecta con los muertos. Celebremos estos días privilegiando el recuerdo sobre el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!